Música No es tan bueno situarme sin coletra ni nombre de mujer En esta noche con mi canto quiero decirte lo que yo no puedo callar Lirio, mi linda Lirio, tú eres la reina que mi trajo para siempre es de ti Lirio, mi linda Lirio, tanto he sufrido que me atrevo a confesarte mi gran amor Es que es tan bueno situarme sin coletra ni nombre de mujer Y en esta noche con mi canto quiero decirte lo que yo no puedo callar Lirio, mi linda Lirio, tú eres la reina que mi trono para siempre es de ti Lirio, mi linda Lirio, tanto he sufrido que me atrevo a confesarte mi gran amor Lirio, mi linda Lirio, tanto he sufrido que me atrevo a confesarte mi gran amor Lirio, tanto he sufrido que me atrevo a confesarte mi gran amor